Hola, les platico que en las tiendas Sunborns de la Ciudad de México y en algunas de la interior de la República ya podrán encontrar los productos de la marca Kijay. Yo estuve en la tienda de Plaza Jardín, aquí en Ciudad Neza, y pasando el área de perfumería ya podrán encontrar todos los productos. Aquí encontré todo lo que es skin care, está el jabón de carbón, también encontrarán la leche desmaquillante, encuentran todos los tónicos y también el jabón para las brochas, así que ven las Sunborns para tus productos de Kijay.